Chau Chau Evidenza, el tormento, el sentimiento, la suferencia Una folia, manía, un spando, una semplice meccanica De nuevo sparen los hormonios y algo en el testar Que parere rosa y chiamate amores, estupido, dopamín, adrenalina De nuevo me es que quiero, por eso, disculpe, disculpe Pero no te pruebo y todo el amor, solo una cosa Que bello enamorarse, enfiararse, encrocharse Perdere la toda esta, pulminarse, abrocharse Que bello enamorarse, empaciarse, espaciarse Perdere la toda esta, pulminarse, empaciarse Enlovarse Perdere la toda esta, pulminarse Perdere la toda esta, pulminarse